¿Qué es el acto de imposición de nombre? Bueno, eso lleva un poco de gastos en algunas cuestiones y decidimos sacar todos estos trabajos a la venta. Son muy accesibles, arrancan desde 1.000, 1.500 hasta 4.000 el trabajo más elaborado y más grande. A ver, la idea era ponerlo en la puerta, pero igual las condiciones climáticas lo impiden, pero igual van a estar hoy y mañana. Sí, vamos a estar hoy y mañana. La verdad que hoy ha amanecido un poco feo, frío, mucho viento, entonces decidimos armar todo acá. Pero si mejora un poquito el clima, quizás nos animamos a salir a la vereda, que la gente pueda verlo realmente. Sí, tenemos, estoy viendo, hay mesas para desayunar, llaveros con escudos, la famosa tablita para el asado, para poner el portarroyo. Sí, el portarroyo de mesa, bandejas. Como se acerca el Día del Niño, también hicimos algunos juegos didácticos. Hay rompecabezas, tatetí, que estoy seguro que les va a atraer a los niños, a los más chiquitos. Generalmente tratamos de año tras año de ir rotando los trabajos, ir cambiando. Este año volvimos, yo el año pasado, por ejemplo, no lo hice con los chicos y este año, sí, lo volvimos a hacer. ¿Cómo se trabaja con los chicos? Que algunos no son a veces hábiles con las manos, se reniega bastante con algunos, otros son mucho más dados a esto. No, generalmente les gusta a los chicos. Después, obviamente, uno está encima enseñándoles la técnica para el uso de cada una de las herramientas, los cuidados que tienen que tener también cada uno. Al principio, cuando ellos llegan, que vienen con el entusiasmo de empezar a trabajar con madera, nosotros les damos la parte teórica, sí, es lo que ellos por ahí tienen que entender. Que está primero esa parte, la teoría, para después, sí, luego pasar a usar cada una de las herramientas. Sí, hicimos varios de estos trabajos. Hay portamates, que hicieron los chicos de sexto. Hay tatetí, que los tatetilos decidimos hacerlo porque como hijo de Ana, la directora, se acerca el Día del Niño. Y nosotros, cuando los chicos llegan, los esperamos acá en la escuela con juegos didácticos. Y el tatetí es un juego que les gusta mucho. Así que decidimos poner a la venta algunos. Rompecabezas también, por lo del Día del Niño, los chicos vienen y nos cuentan mucho sobre la película Intensamente, que estuvo en el receso, que estuvieron viendo todos. Así que por eso elegimos mucho esa temática también. ¿Esto que está con el nylon, esos son rompecabezas? Esos son rompecabezas, sí.